Con este tema no vamos a ser extenso. Melaria Guzmán vuelve a su vieja casa. Se juramenta el día de ayer con Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y para mañana está anunciada una rueda de prensa donde Melaria Guzmán se va a presentar como la candidata a la alcaldía de Sosua por la alianza opositora Fuerza del Pueblo, PRD-PLD. Permítanme decir algo que dije ayer. Melaria Guzmán con esta decisión se coloca en la delicada posición de o si no gana la sindicatura representaría esto su muerte política. Desde mi punto de vista, Melaria Guzmán ha cometido un error. Se ha dejado arrastrar hacia una aventura por no todo, pero sí una parte de grupos políticos y sociales de Sosua que han montado una trama por asuntos personales en contra del alcalde Wilfredo Olivense. Escuchen el término, una trama. Y que me disculpen los amigos que están mirando el programa y que puedan ser parte de esto porque saben que a mucho lo respeto. Pero saben que estoy hablando la verdad. Melaria Guzmán se deja arrastrar a una situación sin pensar las consecuencias que pudieran devenir. Primero porque Melania va a una coalición donde a nuestro juicio hay tres partidos profundamente debilitados. El PRD que casi no existe porque esta alianza no cuenta con el apoyo de Ilana Newman sino con algunos desprendimientos de su partido. Segundo por un PLD altamente disminuido tanto así que ni siquiera el partido de la liberación dominicana estuvo en capacidad de poner un candidato para representar la alianza opositora que era lo que quería parte de su partido. La fuerza del pueblo que no es más que una parte del PLD tampoco fue capaz de presentar a una figura que pudiera encabezar la alianza opositora. buscan a un candidato de manera desesperada para utilizarlo como instrumento para enfrentar a Willy Olivense no porque esta alianza opositora tenga planes de recuperación de fortalecimiento de fortalecimiento de progreso para la ciudad porque de eso nadie ha dicho nada. No, es que no se trata de la ciudad de Sosua se trata de grupos que entienden que Willy el chamo tiene una cuenta con ellos y se la quieren vengar. pero se olvidan de aspectos muy importantes Melania Guzmán abandona el PRM en el poder ese poder político que le ha dado a ella la posibilidad de tener en el tren administrativo público a una parte de su equipo político lo que le permite a ella un sostenimiento le permitía un sostenimiento como líder política de su organización cuando Melania se va como lo hizo se abren dos escenarios primero la gente que está nombrada por el gobierno se irá con ella bueno eso habría que verlo porque aquí todo el mundo sabe lo que ocurre cuando tú te vas de un partido en el poder estando en una posición pública de hecho conozco una buena parte de los dirigentes de Melania que están nombrados en el tren administrativo público que a mí me han dicho ella se va sola yo no me voy con ella el otro escenario que se plantea es si la otra parte de su equipo político a quien ella no le pudo resolver en el gobierno si van a seguirla apoyando a pesar de que ella no le pudo resolver y se van a arriesgar a una aventura que todo el mundo sabe que tiene pocas posibilidades para si llega al ayuntamiento entonces le resuelva lo que no le resolvió en el gobierno con la agravante de que Melania Guzmán si lograra eventualmente ganar las elecciones cargaría sobre su espalda una alianza política que no le permitiría espacio suficiente para darle salida a la demanda de su gente pero hay un factor todavía más importante que Melania no ha tomado en cuenta y este lo digo yo quien le nombra la gente a Melania y prácticamente a todo el mundo es José Ignacio Paliza que es el brazo ejecutor del gobierno puertoplateño cabeza del más poderoso equipo político del PRM en la provincia de Puerto Plata a juzgar al menos por las posiciones y la cantidad de gente que tienen posiciones importantes en el gobierno pero que ocurre José Paliza es candidatiable para el 2028 y nadie duda que buscará la candidatura presidencial en el 2028 enfrentándose posiblemente a David Collado o a otros dirigentes siendo José Paliza el ministro administrativo de la presidencia y líder político altamente exitoso en el PRM en la provincia de Puerto Plata su provincia de origen José Paliza no puede permitir perder ni siquiera el 50% de la provincia de Puerto Plata porque si perdiera el 50% sería una derrota no para Willy no para Roquelito no para Ginette no para Freddy no para ningún otro sino una derrota de Paliza que sería un grave problema para sus aspiraciones en el 2028 de donde se desprende la tesis altamente sostenible de que independientemente de si hay situaciones a lo interno del equipo de Paliza y de otros aspirantes a posiciones públicas independientemente si hay fricción si hay contestaciones al final tendrán que unificarse todo en torno a los candidatos del PRM porque ganando ellos la posición a la que aspiran gana Paliza la fortaleza de poder decir que su liderazgo le da el derecho de ser el primer puertoplateño que aspira en la época moderna de la política a la presidencia de la república con posibilidades de convertirse en el primer mandatario entonces cualquier dirigente el partido revolucionario moderno que piense que sea leal y que tenga capacidad de ver más allá de sus ojos tiene que saber que el partido revolucionario moderno está convocado por lo que he dicho a darle un respaldo sin condiciones a los candidatos y dejar el personalismo y las dificultades personales a un lado porque de eso va a depender no solo el futuro político de Paliza y el PRM sino el futuro propio de cada uno como dirigente yo estoy tranquilo ustedes saben por qué porque nosotros sabemos que el PRM a pesar de todas las cosas que se han podido presentar tiene una causa de unidad en esta provincia y esa causa de unidad es José Ignacio Paliza y con ello se garantizará el triunfo de Ginette Burnigal se garantiza el triunfo de Roque García se garantiza el triunfo de Willy el chamo de Freddy en Cabarete y de la mayoría de candidatos de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata digo para terminar mis palabras Melania Guzmán la rubia ha cometido un error estar en la antesala posiblemente de su desaparición política por dejarse arrastrar manejar hasta el extremo de cometer el más colosal de sus errores políticos y el no entender que no solamente tendrá que enfrentarse a el respaldo social que todavía tiene Willy el chamo porque la mayoría de la población les reconoce haber hecho una gestión de realizaciones porque todavía les reconocen ser uno de los mejores alcaldes como quiera que lo quieran ver que ha pasado por Sosúa no solamente tendrán que enfrentarse al alcalde con esa con esa percepción por parte de la gente sino al poder económico que todo el mundo sabe que él tiene pero además de eso digo yo tendrá que enfrentarse Melania Guzmán al poder político si vence será reconocida por todos como la dirigente excepcional extraordinaria que se catapultará en la historia por ese triunfo pero si pierde el zafacón de la historia en el marco político la estaría esperando en el marco que se